Un animal que hace dieta, el armiño cuando caza en exceso come solo lo necesario y el resto lo almacena y raciona para evitar la obesidad, de lo contrario la panza evitará que ingrese a las madrigueras de sus presas. El armiño es un cazador oportunista ya que ingresa a cuanta madriguera o agujero encuentra, también son excelentes trepadores habilidad que les permite alcanzar nidos. El armiño está en la capacidad de cazar animales 10 veces más grandes que él, como ratas almizcleras, conejos europeos, liebres, todo tipo de anfibios y aves. Este mustélido mata instantáneamente sus presas de un mordisco en la nuca, esto con las pequeñas. Con las más grandes como conejos tiene que morder repetidamente hasta desangrarlos o alcanzar su columna vertebral, dado a que sus dientes son muy cortos para matarlos en el acto. El armiño se encuentra en el norte de América, Asia y Europa, existen más de 21 subespecies, pesan promedio solo 258 gramos, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.